Hola a todos y a todas, mi nombre es Susana y trabajo en el área de educación de la Fundación Asimlaum. Estamos viviendo una situación extraordinaria, pero ahora más que nunca estamos trabajando por estar cerca de vosotros, que aunque es difícil, no es imposible. Muestra de ello es la puesta a punto de nuestra aula virtual, desde la cual os podremos ofrecer sesiones de intervención online para las familias y personas usuarias y también encontrar una sección pública de recursos que podrá ayudar a todo el mundo que lo necesite. Con este vídeo os queremos mostrar y hacer una pequeña visita virtual por el aula para enseñaros todos los recursos que podréis encontrar y cómo acceder a ellos. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la página de Asimlaum, a la página web de Asimlaum, que es asimlaum.org. Os animo también a que naveguéis por ella porque podréis encontrar también información muy interesante sobre todo lo que hacemos en la Fundación Asimlaum. Una vez que estamos en asimlaum.org, dentro de qué hacemos, ahí podremos encontrar todas las áreas de la entidad. Asimlaum Psicosocial, Asimlaum Pentana, Asimlaum Educativa, pero en este caso vamos a hacer un recorrido por Asimlaum Aula Virtual. Con lo cual nos vamos a Asimlaum Aula Virtual y accedemos a ella. Aquí, bueno, ya nos podemos encontrar todas las secciones que hemos ido generando. Llevamos trabajando en ello toda la semana pasada. Y ahí ya podemos encontrar todas las secciones que estamos generando, tanto públicas, para que os sirvan a todos y a todas, como privadas. Vamos a ir una por una viendo qué podemos encontrar. Mirad, lo primero que vemos es material de trabajo en casa Asimlaum. En esta carpeta vamos a encontrar un buen repositorio de material de trabajo para casa. Y lo iremos clasificando por áreas de la entidad. Material para el centro de atención temprana, material para el área educativa, de formación, de empleo. Y aquí vamos a encontrar también los vídeos formativos que estamos creando, tipo píldoras formativas, ¿vale? Para que también desde casa os puedan ayudar. Accediendo y pinchando dentro de esta carpeta podréis encontrar los enlaces a todos los documentos. Ya digo, estamos trabajando en ello y lo vamos a tener a puntito a puntito, pues saldrá en el día de hoy. Luego, si vamos bajando, vamos encontrando las diferentes secciones. Ayer generamos una sección para ver el cortometraje de cintos, que espero que hayáis podido disfrutar de él. Yo tuve la ocasión de poder compartirlo con la familia. Y bueno, otra sección que encontramos es la sección pública de recursos, ser rebelde, quédate en casa. Vamos a entrar en ella para ver qué podemos encontrar. Dándole abajo acceso, entramos y ya vemos todo lo que ya hay contenido en esta sección. Lo primero que encontramos es el vídeo de Genéticamente Rebeldes, que desde la Fundación Asim Down se ha creado, con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, que fue el pasado sábado 21 de marzo. Genéticamente Rebeldes. Os animo a que lo veáis. Seguro que ya lo habéis visto muchos y muchas. Pero bueno, aquí lo tenemos también para que quien quiera acceder a él pueda tener acceso. Luego nos encontramos una sección de retos de Asim Down, ser rebelde. Aquí iríamos subiendo retos y os animaremos a ir participando en ellos. Ya tenemos tres. Y bueno, uno es el de pintar el graffiti de Genéticamente Rebeldes. Que para pintarlo, si nos vamos aquí al documento, ser rebelde, quien dice que no podamos ser grafiteros desde casa, si le pinchamos en el documento, tenemos la plantilla del graffiti para colorearla. Hay niños que lo han impreso y lo han pintado. Hay jóvenes que lo han hecho ellos a mano alzada, copiándose y fijándose en el dibujo que os hemos proporcionado. Y hay otros que lo han pintado desde diferentes aplicaciones que en el ordenador te dejan pintar con un rotulador, un tubo de estos tipos de graffiti. En fin, tenemos muchas opciones. Bueno, aquí podríamos ir encontrando los retos que se van realizando desde la Fundación Asim Down. Luego tenemos otra sección importante en estos días de ser rebelde, mantente en forma, que hemos seleccionado una serie de recursos para que os ayuden, pues eso, a mantenernos en forma en casa y buscar también esos huequecitos para hacer deporte y actividad física. Si vamos navegando por los recursos, vemos cómo los ponemos encima de ellos y vamos accediendo a la documentación. Esta te la puedes descargar, la puedes imprimir o puedes trabajar en ella online sin necesidad de tener que descargar de nada. Aquí tenemos un calendario de marzo bien completito con actividades para cada día para ir haciendo en casa con nuestra familia. Tenemos yoga, tenemos pilates. Luego encontramos una sección de cuestiones psicológicas y emocionales, donde la psicóloga de la entidad Mamen Buigués os da pautas para poder cuidar nuestras emociones y en estos días de cuarentena, poder enfrentarnos a esta situación lo mejor posible. Os animo también a que vayáis navegando y que vayáis viendo los documentos y los enlaces. Luego tenemos también una parte de recursos para aprender y entretenernos, donde encontramos un cuento o en casa, recursos educativos online, manualidades, en fin, recursos que consideramos que son interesantes también para poder utilizar en casa. Encontramos también, si seguimos navegando, un horario para días de cuarentena súper importante, que lo vayáis adaptando con vuestros hijos, incluso para todos. Todos vamos a necesitar tener un horario variado en el que tengamos momentos de trabajo, momentos de ocio, momentos de... Bueno, aquí os damos una documentación que hemos encontrado online y es interesante que podáis generar vuestro propio horario, el horario, tanto para vosotros como para vuestros hijos y vuestras hijas. Os animamos a que le echéis un vistazo. Y bueno, de momento, esto es todo lo que podéis encontrar en esta sección. Vamos a ir enriqueciendo el aula y estamos trabajando en ella. Y de forma progresiva iremos subiendo documentos, actualizando documentos, para que os puedan servir a todos y a todas lo mejor posible. Hemos hecho ya un pequeño recorrido por las secciones públicas y ahora vamos a ver las secciones... Vale, estaba mirando, perdonad. Y ahora vamos a ver las secciones privadas que hemos creado. Las secciones privadas son para dar atención a aquellas familias, usuarias y aquellas personas usuarias de los servicios. Entonces encontramos, asign down, atención temprana, asign down, educativa, asign down, formación, asign down, empleo, asign down, CAI. Vale, estas secciones son de acceso con contraseña. Entonces, vuestro profesional y vuestra profesional de referencia se pondrá en contacto con vosotros y os dará la contraseña para poder acceder a estas secciones. ¿Qué podemos encontrar en estas secciones? Pues podremos encontrar recursos que os dejen y sobre todo un espacio virtual para poder reuniros con las profesionales de referencia y poder hacer las sesiones y poder hacer un seguimiento online. Vamos a hacer un ejemplo de cómo poder acceder. Si alguno o alguna de vosotras habéis quedado, por ejemplo, a las 12 con Cristina, que es de atención temprana, Cristina se habrá puesto en contacto con vosotros, os habrá dado la contraseña y vosotros, una vez que estéis aquí, pincháis en la sección de atención temprana y os pedirá la contraseña. Yo ya la he introducido antes, por eso no me la he pedido. Voy a introducirme en otra sección para que lo podáis ver. Por ejemplo, con formación, le dais acceso a formación y os pide la contraseña. Con lo cual, a mí que ya me la han dado mis compañeros, yo me meto, pongo la contraseña, le damos a enviar y ya estamos dentro de la sección de formación. Si habéis quedado a las 12 con Eva Martínez, lo que tenéis que hacer es ir a la sala de reunión de Eva Martínez y acceder, ¿vale? Y ahí vais a poder tener una videoconferencia online con Eva Martínez. Le dais a unirse a la sesión. Una vez dentro, le dais, activáis el micrófono para que podáis hablar y conectar con ella. ¿Vale? Y para poder conectar la cámara, tenéis que darle aquí abajo a Video Menú y a Save Webcam para que os pueda salir también vuestra imagen y poder ver a Cristina y que Cristina os vea a vosotros. En este caso, aquí Cristina, bueno, en este caso Eva Martínez. Eva os estará esperando y también la podréis ver. Podréis compartir pizarra, podréis compartir un documento, podréis tener una sesión virtual y poder aprovechar, pues, eso, de una sesión y una atención personalizada que seguro que ahora la necesitáis más que nunca. Luego, para salir, le dais a los tres puntitos, hacer la sesión y ya saldréis de la videoconferencia. ¿Vale? De cada área se ha creado una sección privada que, como hemos comentado, cada profesional de referencia se pondrá en contacto con las personas usuarias y os explicará cómo acceder, que, bueno, todas tienen el mismo acceso, y cómo poder trabajar online con vuestros profesionales. Y, bueno, pues, en principio, este es el espacio virtual que hemos creado para poder estar más cerquita de todos vosotros y de todas vosotras. Esperamos que sea de gran utilidad y que os ayude. Y, bueno, os animo a que vayáis visitando la sección pública de recursos, que hagáis los retos que vamos proponiendo. Cualquier cosa estamos a vuestra disposición. Y, bueno, nos vemos de momento por aquí. Esperemos que pronto nos podamos encontrar en Ascendown. Y, bueno, pues, un saludo a todos y a todas. Y estamos aquí para ayudaros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!